Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora. Libra, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 27 al 3 de diciembre. Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus en Libra. Recordándote Libra que es general, toma lo que te resuene, lo demás, suéltalo al universo. Ya vendrá otro librano que lo recoja. También quiero recordarte que si eres la personita especial de Libra y estás acá queriendo saber de Libra, si esta lectura es para ti. Si lo que yo diga acá fue Libra que te lo hizo a ti, voltea la tortilla, son tus energías, no lo vayas a tomar personalizado. También te quiero recordar que si deseas una lectura privada conmigo, pues debajo del video Libra te voy a dejar mi número de teléfono. Puedes escribirme por WhatsApp que con gusto te voy a mandar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas, pero esta es general. Junto con la información Libra te voy a mandar la forma diferente que tengo para que realices el pago y agende tu lectura conmigo. Vámonos allá con tu número para esta semana, cielo. Recuerda buscar el significado espiritual y angélico de este número. Si estás viéndolo mucho, Libra, no te quedes con él, corazón. El número 5 es el número, mi amor, que te dan los ángeles para esta semana. Quiero que lo veas bien. Número 5, Libra, si tú estás viendo mucho este número, por favor, no te quedes con él, cariño. Busca el significado espiritual y angélico. Y recuerda, Libra, que a través de tu intuición te van a dejar saber ahí qué mensaje importante hay para ti. ¡Oh, my God! Una sola inicial. Y es la H. Para los Libra que les resuenen esa inicial, corazón, puede ser de tu persona especial, el nombre o el apellido de él, de ella, o algo que te quieran decir a ti ahí que te resuene con la inicial, H. Signo que me están dando aquí para ti, Capricornio, Cáncer, Virgo, Pizzi, Libra. Se cayeron dos arcángeles para ti, mi amor. Vamos a ver la sacerdotisa y el soñador. Te mencioné a Pizzi. Para los Libra que tienen Pizzi en su carta o están lidiando con un Pizzi, mi amor, bueno, pues tengo signo de Pizzi aquí bastante fuerte. Pero la sacerdotisa, al lado del soñador, el mensaje que te quiere dar el arcángel Metatron y el arcángel Aniel es que no dejes de creer en tus sueños por un solo segundo debes de creer en ellos. Sobre todo, Libra, esta semana, cielo, por favor, rígete, déjate guiar por tu voz interior. Vas a estar esta semana muy, pero muy intuitivo, Libra. Ahora, si te dejas guiar por esa vocecita interna y confía en ella, cariño, vas a ver tu sueño hecho realidad más rápido de lo que te imaginas. Ya están, ya se gestó eso que tú tanto has pedido, eso que tú tanto has querido, ya. Pero debes de creer y debes de seguir los pasos hacia ello porque te lo van a estar mostrando el arcángel Aniel y Metatron contigo esta semana, Libra. Vamos a ver el cristal para esta semana y el mensaje que te querrán dar a través de un cristal. ¡Wow! Yo no me había dado cuenta. ¡Ja, ja, ja, ja! La estrella, la estrella, mi amor, que también habla de sueño. Mira, Libra, lo que le pediste al universo, mi amor. Prepárate para recibir lo más rápido de lo que te imaginas. La carta que se quedan debajo del mazo es una carta que nos hablan de futuro próximo. Por eso te piden que no dejes de creer en tu sueño. Sigue soñando en eso que quieres. Síguelo manifestando. Síguelo atrayendo. Porque más rápido de lo que tú te imaginas. ¡Ay, Libra! Eso estará tocándote tu puerta. La tierra, no sé por qué dije la tierra. La piedra es peridoto. Es el cristal que te dan para esta semana, Libra. La tierra, peridoto, y te dicen así, lecciones vitales. Puedes liberarte de un patrón negativo recurrente, razonándole, perdón, rezándole a Dios para que te permita conocer la lección y la bendición que dicha situación te ofrece. Deja de pensar tan negativamente hacia una situación que estás viviendo. Tal vez es tu situación con tu persona especial. Si es así, deja de pensar que todo está perdido porque no es así. Si eres un Libra y dices, sí, Juana, pienso como que ya lo de nosotros para ningunito, Suárez, te equivocas. Ustedes dos están destinados a una unión. Ustedes dos están destinados a una unión. Así que si alguna vez tuviste fe en ese amor, vuélvela a tener. Porque esa fe que vuelves a tener en ese amor es lo que va a hacer que esto se dé más rápido, cielo. El universo necesita que vuelvas a creer en este amor. Que vuelvas a creer en él como una vez creíste, Libra. Vámonos allá. Vamos a hablar de tu personita especial. Vamos a ver, cariño, en un pasado cercano, cómo estuvo tu personita especial hacia ti. ¿Quién ha visto aquí Peter Pan? Para lo que han visto Peter Pan, les voy a decir algo. Ustedes saben que Campanita casi muere. Porque dejaron de creer en ella. Dejaron de creer en las hadas. Así es el amor. Si dejas de creer en él, si dejas de soñar con él, muere. No dejes que este amor muera, Libra, porque solo dejaste de creer en él. En un pasado cercano, ¿cómo estuvo la personita especial de Libra con respeto a Libra? En un pasado cercano, ¿cómo estuvo la personita especial de Libra con respeto a Libra? Ansiedad. Esta persona, mi amor, que ha estado extrañando muchísimo por esta persona, mi vida, lo que más le preocupa a lo de usted, Edó, es el futuro. Si estaré contigo en un año, en un mes, en una semana, si todavía seguirás amándome o si solo será una ilusión. Vamos a ver, en este momento, ¿cómo está él, cómo está ella con respeto a ti? ¿Tu persona especial está con alguien más, Libra? ¿Es una relación estable que él, ella va a arriesgar para poder estar contigo? Entonces, ¿le preocupa si lo de usted, Edó, va a funcionar o no? En este momento, queriéndote buscar, pero él, ella, tiene que tomar una decisión para venir hacia ti, para buscarte. Esta carta me la aclara, la carta número 8, que es la carta de la indecisión. Quiere buscarte, pero sabe que primero debes de tomar una decisión entre tú y la tercera persona para venir por ti. y vamos a ver cuál es el obstáculo entre Libra y su persona especial. ¿Sabe qué número estoy yo viendo aquí, Libra? El número 4-4. Bueno, teniendo una diarrea de ese número, voy a buscarlo, porque lo estoy viendo aquí, el número 4-4. Seguida del 9. El obstáculo entre usted dedo es que esta persona, mi amor, tiene una pareja estable, muy estable, a nivel terrenal. Ese es el obstáculo entre usted dedo. Wow, creo que alcanza a ver la mujer cruzando el puente. Creo que si quiere caer, va a caer, Libra, pero alcanza a ver la mujer cruzando el puente. Lo que él, ella tiene que dejar es algo muy estable para poder estar contigo. Vamos a ver qué hará tu personita especial, Libra? ¿Qué hará? Por ahora, esta persona no va a hacer nada porque él ve, mi amor, como que hay un obstáculo demasiado grande entre tú y él. No tiene claro cómo salir de ahí, no tiene claro cómo dejar, tiene miedo a dejar esa relación estable, tiene miedo por algo que él no sabe, ella no sabe si va a funcionar lo de usted dedo. Es como que tiene miedo a que lo de usted dedo no funcione. ¿Qué entra en la vida de la personita especial de Libra, lo quiera él o ella o no? ¿Qué entra? El querer un encuentro contigo, el querer reunirse contigo, pero sabe que debe solucionar cosas. ¿Cuál será su decisión en un futuro próximo? ¿Cuál será la decisión de la personita especial de Libra en un futuro próximo para Libra? ¿Cuál será la decisión de la personita especial de Libra en un futuro próximo hacia Libra? ¿Cuál será? La mujer con la máscara y puerta especial hacia el espíritu que me la aclara la misma carta. Esta persona sabe que tú eres su llama gemela, esta persona sabe de la conexión espiritual al que hay entre ustedes pero no te deja saber que él ella sabe. Va a estar con esa ansiedad de quererse comunicar contigo, de quererte hablar pero no creo que se atreva. Vamos a ver si con la conclusión nos dicen si esta persona se va a atrever a comunicarse. wow, mira la carta que yo tengo aquí, mira, tiene muchas ganas de hablarte, de reunirse contigo, de tener un encuentro contigo. Vamos a ver si ella se va a atrever a hacer eso. Es como si esta persona supiera que hasta que no tome decisión en su vida, hasta que no tome una decisión no puede venir por ti o no sé si fue que él ella se prometió que hasta que él ella no arregle su vida, sus asuntos, lo que tiene que arreglar para poder estar contigo no buscarte. Una de dos. O es César la segunda o es la primera. Wow, Sey de Copa, maravillosa carta. La justicia. Wow, y el Rey de Copa, me encanta. Ya no sé si Equilibra está lidiando con alguien de Pizzi, Cáncer, Scorpio, pero la verdad fuerte aquí, Pizzi y Cáncer, porque la sacerdotisa rige tanto a Cáncer como a Pizzi. También Capricornio por, ay, no sé por qué dije Capricornio, Acuario por la estrella, pero si eres un Libra que está lidiando con un Capricornio, pues bien. Mira, mi amor, esta persona vuelve, ¿por qué, mi amor? porque por destino esta persona está en tu camino. La justicia nos habla de ese karma. Ustedes, mi amor, tienen que tener esta unión por destino. Es como que tú y esta persona pactaron en una vida pasada estar juntos. O en una vida pasada ustedes dos fueron pareja. Algo pasó que lo separó a usted de dos. Rey de basto y deseo. El mayor deseo de esa persona es estar contigo. El mayor deseo, mi amor, de esa persona es volverte a tener entre sus brazos. Recuerda, Libra, que en lo que dejamos de creer se muere. Y el amor es mágico, Libra. El amor es como ese cuento de Peter Pan. Si no cree en las haditas, las haditas no existirán, morirán. Tú no la podrás ver. Las hadas solo la pueden ver las personas que creen en ella. El maestro nos contó a nosotros una historia de una niña que él conoció que ella podía ver las hadas. Y él le creía porque él la podía ver también. y cuando ella pasaron los años, ellos dos se volvieron a ver después de adulto. Y el maestro le preguntó a ella, y cuéntame, ¿cómo van las haditas? Y ella le dijo que ya no la podía ver. Luego, pasó un tiempo más, tuyenta persona son llamas gemelas, carta secreta. Y él le preguntó, cuéntame, ¿cómo van las haditas? volviste a verla y ella le dijo, parece que eso era producto de mi imaginación. Y él le contestó, y si era producto de tu imaginación, ¿por qué yo las podía ver? Dice ella, sí, es verdad, usted la podía ver. Entonces, no era producto de tu imaginación porque yo las podía ver. Tú dejaste de creer en ella. El maestro lo que quería hacernos a nosotros reflexionar, que a veces, cuando somos niños, podemos ver muchas cosas porque somos inocentes y estamos abiertos. Por eso que ustedes, cuando un niño le dice a ustedes que tienen un amigo secreto, no es un amigo imaginario. de verdad está jugando con alguien porque él y solo él lo puede ver. ¿Por qué? Porque él tiene el tercer chakra totalmente abierto para poder ver más allá de lo que nosotros no podemos ver. ¿Por qué? Por su inocencia. Pero a medida que vamos creciendo y nos vamos haciendo adultos, dejamos de creer y dejamos de ver. no dejes de creer en el amor, Libra. No dejes de creer en este amor. Tú sabes que este amor fue puro. Fue muy bonito. No lo dejes de creer. Viene un maravilloso nuevo inicio entre tú y esta persona. ¿Por qué? Porque ustedes dos están destinados. libérate, Libra. Libérate de miedos. Libérate de dudas. Libérate de pensamientos negativos de que lo de usted de dos está perdido. Porque la comunicación entre tú y tu persona especial vuelve, Libra. Esta persona también se libera de los obstáculos, de lo que le impide a él, a ella, estar contigo. Vuelvo y te digo la comunicación entre usted de dos. Vuelve, comunicación que va a traer un maravilloso nuevo inicio entre ustedes dos. La carta secreta, banderas rojas, te van a estar mandando señales sobre esto que viene entre tú y tu persona especial. Por eso quieren que vuelvas a creer en este amor. Por eso quieren que vuelvas a soñar con este amor para que puedas entender estas señales que te van a estar enviando de la vuelta de tu persona especial. Es posible que comiences a soñar con esta persona. Es posible, mi amor, que comiences a recibir mensajes a través de canciones. Es posible que comiences a ver sincronicidades que habías dejado de ver. Serán las señales que te estarán diciendo que el amor de tu vida, tu llama gemela, está en camino de vuelta hacia ti. Un nuevo inicio que trae para usted, Edo, una nueva vida maravillosa, Libra, porque ambos serán libres. Tú de miedos, de apegos, esta persona, de los obstáculos y de los miedos que le impedían estar contigo. Vamos a ver, Libra, económicamente, qué viene para ti en esta semana, cielo. Guau, corazón, te están pidiendo que vuelvas a creer. Es que lo diste por perdido. Diste por perdido este amor. Lo enterraste. La comunicación vuelve que viene para Libra en lo económico. ¿Qué viene para Libra en lo económico esta semana? El sol. Buenas noticias. ¡Uh! Muy buenas noticias, Libra, y vienen desde la distancia, mi amor. ¿Qué es lo que tú has estado esperando a nivel laboral? ¿Trabajas con alguna compañía que está a la distancia de ti? Oh, cariño, solicitaste en alguna empresa, mi amor, que está lejos de donde tú vives, prepárate, porque es un nuevo contrato maravilloso para los Libra que estén esperando esto. Prepárate, porque esto te va a conllevar, mi amor. Quizás te tengas que mudar, cambiar de casa, porque tú vas a aceptar esto. ¿Por qué? Porque tú has estado esperando esto. Porque sé que tú lo has estado esperando. Porque aquí está el rey de espada, la sota de espada. Mi amor, prepárate, porque lo que has estado, esas noticias maravillosas que has estado esperando sobre un contrato ahí, sobre un trabajo, mi amor, estarán más cerca de lo que tú te imaginas. Muy pronto, es posible que esta misma semana, cariño, venga esa maravillosa reunión que estás esperando ahí para la firma de un contrato. Ya sea que tú sea el dueño de tu propia empresa y quieras darle tu servicio a una compañía, y es un contrato bastante bueno porque viene con el sol o un Libra que ha estado solicitando ahí, mandando currículum a varias empresas. Pues, cariño, prepárate porque te van a llamar de cuál, justamente de la que tú querías, justamente de la que tú deseabas, porque el sol son noticias maravillosas que hemos estado esperando ahí. Libra, hasta aquí te lo dejo. Si le gustó, denle like, si no déjenlo pasar que vendrá otro Libra no que lo recoja. Recuerden ir por Instagram alunaDebora1, le va a encantar el contenido que tengo por allá. Píquenle el link que está debajo del video. Bye, bye Libra.